Gran parte del día de ayer fue tomado por las melodías de bandas músico-marciales del departamento y del país. Villancicos en Marcha llegó este año a su segunda versión con la intención de fortalecer cada vez más este evento cultural de la región. Hemos venido posicionando, de verdad que esta es una muestra de los procesos de formación que se han fundamentado, que durante esta administración se han posicionado y adicional a ello bandas de otros municipios, de otras ciudades del país que nos han venido acompañando. La Navidad fue recreada desde diferentes melodías, colores y coreografías. El desfile que se realizó por las diferentes calles de la ciudad tuvo su punto de llegada en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, donde también se realizaron diferentes demostraciones. Venimos con mucha expectativa ya que el año pasado estuvimos en Villancicos en Marcha y fue algo muy espectacular. Este año quisimos representar con la banda lo que es el Pesebre en vivo y venir a compartir con las personas de Pereira y todos los turistas que están en este momento compartiendo acá con nosotros. Nosotros venimos de Puerto Tejada, Cauca, un municipio donde la gente es muy amigable y la gente siempre quiere compartir este tipo de eventos. Nosotros venimos constantemente acá a Pereira, pues es la ciudad de las bandas, siempre tenemos el ánimo de colaborarles en todo lo que sea allí, siempre el doctor y el profe Patiño están en disposición de colaborarnos a nosotros también. Con regimientos, municipios, invitados nacionales, colegios y grupos independientes hicieron presencia con una gran diversidad de ritmos, un espacio que promueve el compartir esa tradición musical en familia. El segundo festival regional de bandas Villancicos en Marcha se ha convertido en un éxito que ya la gente año tras año está esperando en nuestra segunda versión, pero la verdad es que la cantidad de solicitudes fueron muchas, tenemos 20 bandas de marcha de todo el país. Quiero aprovechar para decirles que es una labor conjunta entre Azobanda Rizaralda, la gobernación de Rizaralda y el Instituto de Cultura de Momento al Turismo de Pereira, que si no fuera por el apoyo de esas entidades no sería posible generar estos espacios para recuperar las tradiciones navideñas en familia. Es un evento de recreación y distracción familiar donde vienen bandas, padres de familia, niños, adolescentes de todas partes de Colombia a disfrutar y a recrearse de una manera sana como lo son las bandas marciales. Este encuentro contó con la participación de más de 20 bandas de diferentes partes del país, un evento organizado por Azobandas con apoyo del Instituto de Cultura de Pereira y la gobernación de Rizaralda.